Muy buenos días chicos, aquí estoy, que hoy va a caer el diluvio, mira acabo de ver el arco iris y cuando ha sacado el móvil para grabarlo ya no lo he visto, que pena, hacía de años que no veía el arco iris vamos, ni me lo imagino el tiempo que hace que no veía el arco iris y ahora lo saco el móvil para grabarlo y ha desaparecido bueno, aquí estamos en Sevilla, mira, la que va a caer bueno, besito, que tengáis un buen día de viernes a ver si Dios quiere la vida en santa y el corazón de Jesús, tenemos muy buenas noticias de mi niño Giovanni muchas gracias a todas las personas que me escribieron al móvil que me han puesto cosas de mi niño, que han rezado, que han puesto velas que han ido a sus iglesias a pedir porés, muchísimas gracias de corazón os lo agradezco en el alma, todo lo que estáis haciendo hay que pedirle al señor que por favor le ayude que sus pulmoncitos empiecen a respirar otra vez y se quite todas las infecciones que ha cogido tan malitas allí en el hospital porque cuando le tenían que ver cambiado el tubo no se lo cambiaron, se le han dejado más tiempo y de eso ha cogido el chiquillo más bacteria y nada que a ver si el señor nos ayuda con él porque sus padres y sus abuelos están pasando el quinaria venga, muchos besitos, os quiero chico, mira está el suelo mojado a ver la guirina guirina lana ahora ha llegado chicos ahora ha llegado que he ido a Mercadona a comprar unos poquitos boquerones buenísimo nueve y pico el kilo creo que ha sido y mira ya han traído la cucu la máscara nueve más y volumen no llega a cuatro euros tres euros y pico no llega a cuatro el pupillón es de silicona y tiene que hacer una pestaña divina de París así que ya han venido te ha comprado una alcalá de Guadalajara aquí lina lana a ver cucu mira vea ya he comprado el pienso de mis niños hola está ahí uy 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 vámonos vámonos está el suelo mojado ahora tengo que pasar otra vez la feuna ya estamos para Galuce venga vamos para Galuce mi marido me ha hecho la tostada me la ha dejado ahí me queda que hacerme el café mira os voy a enseñar los boquerones que ha comprado en Mercadona eh aquí está ah mira jabón y me lo mete con los boquerones ay el niño este menos mal que están envasados los boquerones han costado nueve dieciocho ahora señores vayas boquerones esto sí que sí no que me ha comprado mi marido unos boquerones allí que me los iba a comprar en otro lado y eran súper pequeños hola voy a enseñar los boquerones gordi a ver si puedo abrir la bolsa ¿ya? no no vale mi piedra tiene que ver si no está bien es que ha venido un vecino que no tiene fuerza para quitar la rueda del coche iba ahí mi marido a cambiársela ¿ves? lo mismo nueve con dieciocho 8.95 el kilo ¿no gordi? ahora que boquerones chicos mira mira que boquerones mira el brillo de los boquerones mira Ana que bueno a ver si esto hoy no tiene anisaje esperemos que no esto no lo voy a coger lo siento mucho lo voy a lavar bien y lo voy a freír para esa tarde ¿sabes? y aquí tengo el potaje hecho de allí ahora lo enseñaré que se me enfría el pan voy a hacerme el cafelito mira chicos y aquí están mis cangrejitos divinos de París congelados y esto que me ha dado el hombre me ha guardado dos cabezas creo que me ha dicho más contenta vengo que la más por las cabezas de pescada ¿veis? me lo he arreglado y todo ¡ole el arte! y mi perejín para mi guisito pescado a la noche ya sabéis guisito pescado bueno chicos Rosita Rosita 2 toma que toma para mi niña para mi morena ¿eh? esto va por ti cariño ahí para ti para que te ponga buena para que te anime para que te acuerdes de mí ¿eh? esto va para mi Rosita 2 un besito muy grande para ti cariño ahí va cafelito bueno de la Moni hoy va por ti hoy desayuno contigo con todos ustedes pero el cafelito para mi niña Rosa ¿eh? Rosa espero que lo vea va por ti ahí mira como cae toma que toma toma que toma pongo la cafetera y hago café que mire usted que mire usted que mire usted la barriguita la tengo vacía y el culito me hace pomporreste el culete vamos va por ti cariño cafelito mira con todos sus hechuras ¿eh? ponemos esto y que se apague sola y mira una para ti y otra para mí ¿eh? ¿cómo lo veis? claro que sí como de que no ¿eh? para ti y para mí yo media con media tengo la otra para mis niños la otra para mis niños chicos ¿eh? cucharita y vamos a buscar de la kilina lana mira me traigo esto del líder para verlo mira mi padre me trajo de fresa a ver vamos a poner la kilina lana que me va a leche que quería leche y se me ha pirado para acá a ver a lana hay que hacer el cuarto de mi niña que venimos del médico kilina lana vamos ¿eh? que le han mandado análisis de sangre ¿eh? tengo que llevarla a hacerse análisis de sangre y ahora cuando eso vamos a hacer la cama ¿eh? yo nunca la hago esto lo arregla a ella pero hoy se la voy a hacer niña vámonos che che loca estás loca vamos venga retrocede venga vamos con Jackie vamos loca perdía venga vamos bebé che che vamos a ti lina lana vamos venga vamos venga luz apaga vamos esto ya no me vale chico para la cocina nueva tengo que comprar otro vamos alana 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 ya vendrá ella vamos leoncito vamos a encajar un poco porque uff el perro de mi madre ladra si hay que ladra mira el gordo aquilina serán tontos no saben abrir la cortina venga venga ya está venga ahí vámonos hoy no puede salir está lloviendo mucho hoy no puede salir mis niños eh hola lucera hola chera mamá chico le compro este pienso a mi gato pero todo lo que me han dicho eh tú sabes lo que me han dicho que lo caro que me ha costado que para mí que no le gusta vamos a ver si cuando lo prueben dos o tres días mira que me ha costado caro eh a ver si cuando lo prueben dos o tres días ya los quieres mira que me ha costado caro pues ya está esto es como es una vez se los quieren otras veces no los quieren ay que contenta mi cabeza mi cangrejo para yo hacerlo y yo los envaso los envaso para mí para mis animales si mis animales también comen cangrejo como que no claro que sí aquí todos comemos de todo ¿verdad manchi? mira chico que me enrollo como vas a las enagüillas ahí ¿eh? aquí estuve allá hasta las cuatro de la mañana mira subiendo blog contestando mensajes ¿eh? hasta las cuatro las siete estaba la moja levanta esto es ropa de mi marido del trabajo mira tengo que doblar ropa la carta que me ha venido a ver de qué tengo que arreglar el salón pero hoy no hay que limpiar hoy no me ha barré chicos barré esto es libro para regalarlo más libro para regalar tengo que barré y y recoger recoger un recogido ¿eh? mis peces que no han comido mira le limpié el penthouse ahí a ver si puedo chicos rosa hija cuando nos vayamos a comer la tostada va a estar más tiesta un garrote pero no pasa nada yo me la como yo me la como ¿eh? y claro como que no claro de que sí la moción de nuestro arbolito porque yo voy a desayunar con mi amiga rosa y a mi amiga rosa le pongo yo mi árbol y le pongo yo a mi muñequita que tanto me encanta y le damos un besito a nuestro negro como que no claro de que sí y vamos a encender nuestra mira lo que he comprado en Mercadona un fufú de esto tengo ahí otro de ambientado pero yo he comprado este que me encanta lo que pasa que el otro día a las dos de la mañana estaba en el bate me ando haciendo pipí como queráis decirlo y a las dos de la mañana yo con la quilina le pongo de comer a la quilina y escucho shhh mira me subí el pantalón y la joraga y la quilina corriendo como un reasto no corríamos nada y digo ay coño que es el fluflu madre mía madre mía estamos todos parados las dos tostas que sí ya se las cerró a la puerta ahora no puede entrar hola veis le he puesto comida a quilina pero me ha dicho que no que me la coma yo que esa no la quiere y ya está tengo que comprarle la amarilla ella quiere la amarilla vamos a pagar luces chicos que no nos la regala el de la luz a quilina lana que ha salido mamá vamos venga tú vamos cheche donde está vamos vamos venga voy a dejar bien porque si no no me va a entrar y aquí tengo pan de toda la semana para la muchacha para dárselo para sus perritos y para todo venga el café rosa vámonos para la mesa y ahora me tomaré las pastillas vamos a quilina leche a quilina leche venga cheche que se la bebe Jackie venga sí chico yo sé que dice que es malo la leche pero yo sé que odio a mis animales malos no comer y pasa mucha hambre malos no comer y pasa mucha hambre mira donde me han puesto esto ay estos niños esto cerrado no no está lloviendo Jackie está adentro no se sale que me lo llené todo de agua y lo tengo todo limpio no me hay que barrer y recoge cojines y recoge cosas así que venga ay que me va a caer niño ay la lechera ay lechera mía que bonita está mi niña chera vamos a desayunar lo que están esperando que me han visto los boquerones y quieres boquerones aquí lina que te va a quedar sin leche ve a beber leche que se la come el gordo no la leche la leche la leche leche ahí ahora va a comer pues ya se han comido la comida ya la te jode bueno chicos que no di más vueltas que mente tengo y mi niña que pasa mi niña tatiste tatiste tú que te espata está doyendo cuando escampe yo saco a mis niños en el toche yo si que los saco en el toche en el toche salimos en el toche no se muevan mamá nos montamos en el toche cogemos la quilina lana el bolso y le decimos papá papá dan una vuelta en el toche que mi niño quiere ver las cosas por la ventana si eso si queréis pues ya por luego voy a decir papá que os saquen el coche y vamos a recoger a la hermana si vamos a recoger a la celi luego eh no animarse tanto luego luego dos horas más tarde eh venga vamos a desayunar todo venga rosita ay rosita vamos llegando vamos llegando rosita ay rosita que me gusta una pintureta que me gusta esta me ha comprado estoy esperando que entre los polvos estos son polvos en crema no han entrado todavía eh polvos en crema divino de la muerte de París me super encanta ya estoy loca porque entre la otra paleta la otra paleta me encanta chicos ay que me gusta ah esto me lo compro yo ya esto es lo mismo que yo os enseño chiquitito que vale unos 50 pues te vale tres y pico pero trae más cantidad no sé cómo enseñaroslo cómo os lo enseño que venía por aquí no sé si lo veis bien ay eh el ser un Q10 mañana y noche eh con que se echéis una vez al día tenéis bastante ay tres euros y pico vale no llega a cuatro estamos bien en eso vale ya os iré informando de más cositas así que me compre para la gente así más o menos de mitad mira a ver más y curvy eh pues ahí la tenemos ya este es el polvo hacerle una captura todavía no ha venido eh esto tiene que ser la caña de España eh y no creo que valga muy caro polvos compactos 24 horas este es como el que yo enseñé que me compré pero viene con más con más cobertura y con más cosas naturales eh como sedoso como si tuviera cremita este es el que tenemos que pesca todavía no ha llegado pero tiene que estar llegado por Madrid por todos esos sitios lo mismo ya ha llegado en Andalucía somos los últimos lo siento mucho pero la realidad es esa por Madrid por esos sitios por Cataluña Madrid por esos sitios lo llevan muy rápido pero por Andalucía somos los últimos pero no pasa nada hola amor mío bueno que me enrollo que me enrollo Rosa el café va a estar no el café está caliente y esta es la nueva colección que ha salido pero yo paso de esta colección es muy bonita y divina de París pero yo quería mi sombra eh y mi y mi Masi Curvy bueno Rosita vamos a mover cafelito a tu salud cariño vamos a poner nuestro hotel en el Youtube como que no claro de que sí porque yo no hay parte el parte de 6 y media a 8 de la mañana eh y vamos a ponernos nuestro Youtube el que quiera musiquita musiquita el que quiera noticia noticia el que quiera video de maquillaje maquillaje el que quiera de cocina de cocina el que quiera yo que sé dibujito para los niños entretenimiento ASMR lo que quiera ahí hay de todo eh mira veis pues yo me planto tomarme mi café con mi Rosita eh por fin pintamos el cuarto mi Pati Nila también la veo mi Ana Estrella como que no claro de que sí eh mi niña mi Ana receta fácil y anécdota vergonzosa te voy a ver mi Juanjo como que no claro de sí la rutina de Juanjo en family eh y mira lo siento mucho pero antes que nada voy a ver maquillaje alma blanca esta muchacha la vi el otro día me ha gustado la voy a poner cariño eso vamos a ver Rosita pintureo yo sé que a lo mejor tú no tienes ganas pintureo pero como no ha visto ninguna manualidad